En la sección de hoy vamos a hablar sobre cómo generar un informe clínico de urgencia. Vamos a probar en un paciente nuevo. Es importante que toda visita del paciente tiene que tener un motivo de consulta, un diagnóstico y las técnicas terapéuticas o diagnósticas pertinentes. Pues miren, vamos a usar algo que no esté aquí. Vamos a suponer que este paciente viene por dolor en flanco derecho con sintomatología similar a folicoreptismo. Que no se va a confirmar pues hasta que no le hagamos un convocer. Supongamos que ya vamos a técnica diagnóstica. Pues en este caso vamos a mirar el geniturinaje y lo vamos a hacer en una tira de orina. Porque sospechamos que pueda ser un coliconectivo. Siempre nos recuerda que hay alguna técnica pendiente de realizar, pero bueno, eso va a ser enfermería. Vamos a ponerle ya el diagnóstico, aunque estemos pendientes de confirmar y vamos a poner aquí foliconectivo. Los diagnósticos siempre los podrán modificar o eliminar. Eso sí, después ven que no caja. Aparte de la tira de orina que enfermería va a hacer, vamos a suponer que ya le vamos a mandar tratamiento. Pues en este caso vamos a dar la medicación para el dolor. Pues en este caso, la verdad que ahí ya les digo, a criterio médico, yo voy a poner un poco a lo loco. Voy a ponerme también sol, tramadol. A lo mejor quiero poner buscapina. A lo mejor caja más que el tramadol. Y muchas veces suele mandar también el finpera. Suponiendo que este paciente ya enfermería lo ha visto, ha rellenado todo, pues vamos a darle el alta al paciente. Ya lo hemos estabilizado, ya no tiene dolor y todo ha ido bien. Pues vamos a situación del paciente y vamos a darle el alta al paciente. Le damos al botón de alta, pero siempre, siempre, siempre tendremos que ir a esta opción. Informe clínico de uso. Guardamos los cambios, pero no vamos a registrar las técnicas pendientes. De dónde viene el paciente, decisión propia. Es una enfermedad, una enfermedad común, se va a ir a su casa. De todo esto que hay aquí, pues por ejemplo, yo quiero que aparezca el diagnóstico. Está aquí, vamos a poner el que queremos que aparezca. Siempre tenemos que seleccionarlo. Otros diagnósticos, procedimientos, el tratamiento, las técnicas terapéuticas que hemos puesto. Y otras recomendaciones. Yo en este caso, si quisiera añadir algo, modificar informe, pues lo podrían modificar. Y tienen la opción de añadir en texto libre. Pues aquí pone, si me lo mejoro en volver, pues al mismo modo puedo poner, se recomienda, cita con su médico, su familia, la mayor realidad posible, o cita con enfermería, si es como si fuéramos que fuera una cura. Con quien ustedes estimen oportuno, siempre podrán añadir cosas. ¿Cómo vamos a generar el informe? Pues le daremos al botón salir. Si yo le diera la opción salir, pues directamente no me genera informe. Y salimos de la pantalla y me permite darle el alta al paciente, pero no se genera informe. Si le doy a la opción cerrar, se generará un informe que va a subir en la historia clínica compartida y quedará constancia en su historia de que se ha generado ese informe. Si yo le doy imprimir y cerrar, pues tendremos dos opciones en una. Me lo genera, me lo sube en la historia clínica compartida y además me lo va a imprimir. Guardar como borrador, pues digamos que tiene poca utilidad o no la terminamos de ver en el caso de urgencias, pero sería como generar un informe provisional que no va a subir en la historia clínica compartida y donde tenemos hasta 72 horas para modificarlo. En el caso de que no lo cerremos, se va a bloquear y no se va a poder ni modificar, ni imprimir, ni nada por el estilo. Y se queda ahí como si fueran estambados. Y en el caso del alta diferido, se genera un informe en la historia clínica compartida, pero una vez en enfermería clique en las técnicas realizadas, tendrá que volver al informe clínico de urgencias y actualizarlo. Ir al informe clínico de urgencias y volver a imprimir o a guardar el informe ya actualizado. Lo que sí tienen que tener en cuenta los médicos es que siempre para la generación será la opción de cerrar o imprimir y cerrar. Si fuéramos a alta diferida, como ya decíamos, enfermería tendrá que ir a las técnicas pertinentes y realizarla y posteriormente ir al informe clínico de urgencias y volver a guardar ese informe. Será cerrar o imprimir y cerrar, como crean conveniente. ¿Cómo vamos a ver las distintas opciones o cómo podemos asegurarnos de que está hecho? Si nosotros vamos al informe clínico de urgencias y vamos al histórico, en el histórico vamos a ver si se ha impreso en alguna ocasión y si se ha cerrado. En el caso de los informes que se entran y se salen, como yo hice anteriormente, si se dan cuenta aquí, ni está impreso ni está cerrado. Estos estarán guardados como borradores y se van a bloquear, pero si yo en algún momento puntual un paciente viniera, no, yo quiero venir a que me den el informe de la visita aquella, si yo no lo he cerrado, este informe nunca lo podrán imprimir, lo podrán visualizar, como va a ser en este caso, lo visualizamos, pero no se permite la impresión del informe hasta las 72 horas. Ni cerrar ni imprimir. Es como si me permitiera verlo, pero se quedan estambales. Si yo lo tuviera cerrado, pues ese informe siempre, siempre lo podré imprimir. Y en el caso de que ya haya sido impreso, me permitirá la reimpresión del mismo. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay que tener en cuenta que no es simplemente ir a situación del paciente y darle el alta, el botón de alta. Para generar el informe, siempre hay que ir en el informe clínico de un año. Teniendo en cuenta que nos va a permitir imprimirlo o simplemente cerrarlo y generarlo. Si el paciente no lo quiere, pues con que le dé la opción cerrar, ya estará generado. Imprimir y cerrar, si el paciente quiere llevarse una copia. Y si quedan técnicas pendientes y queremos darle un informe completo al paciente, pues iremos a la opción de alta distribución. Toda esta información que les estamos dando, aparte de tener este videotutorial, se les va a facilitar un manual, ustedes podrán imprimirse en un documento de Word que les explica todos estos pasos y las distintas opciones que se dan a la hora de generar el informe. Esperamos que les sea de ayuda y que permita mejorar en el trabajo que realizamos en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.